Enhorabuena, Jackie Rivera, la hija de Jenny, acaba de dar a luz a su varoncito, a quien llamó Julian Joy. Es el cuarto hijito de Jackie, que dio a luz en su hogar valientemente por temor a ir a un hospital y contraer el coronavirus, por supuesto. Vamos con Ronald Figueroa, que tiene los detalles de este feliz alumbramiento, Ronald. Así es. Ayer la hija de la diva de la banda tuvo su cuarto bebé y lo hizo en su casa. Y ella, por supuesto, anunció el alumbramiento por sus redes sociales y, como era de esperar, toda la familia Rivera se unió para felicitarla. Vamos a verlo. Con este hermoso arreglo de globos que decía, la pequeña leyenda ha llegado, Jackie Rivera le daba la bienvenida al mundo a su recién nacido ayer en sus redes sociales. La hija de la diva de la banda anunciaba que su bebé, Julian Joy Campos, había nacido a las 12.59 pm. Esa es la piscina. Jackie decidió dar a luz en su hogar en medio de la pandemia del coronavirus. Ella misma comentó que, en esta ocasión, a diferencia de sus otros partos, lo haría en casa. Así nos explicó en una entrevista con nuestra Jessica Maldonado. Mike, el papá de tus niños va a estar ahí. Si está nerviosa, es la primera vez que me va a ver dando a luz sin medicamento. Para él, él no estaba de acuerdo, como que se le hizo un poco difícil entender por qué quieres tener parto en casa. Pero ahora, con todo lo que está sucediendo, está completamente de acuerdo. El pasado mes de septiembre, Jackie anunció que nuevamente estaba embarazada de su esposo, Mike Campos, luego de una reconciliación. La pareja se había separado en diciembre del 2018. El orgulloso padre también reaccionó en las redes y confesó que desconocían el sexo de la criatura. No sabíamos lo que eras hasta que miramos las partes sotas, cough, cough. Escribió en broma reconociendo que el sexo nunca les importó. Como era de esperar, sus hermanos no demoraron en felicitarla. Yénica colgó la imagen diciendo que el bebé está aquí. Juan escribió que era tío nuevamente. Y la chiquis reaccionó escribiendo, es perfecto. Enhorabuena para Jackie, que tuvo su bebé tal y como ella quería. Les cuento que estuvo en 14 horas de labor de parto. Sin embargo, también sus hermanas, Yénica y Chiquis, estuvieron con ella acompañándola en todo este proceso. Sus hijos, los hijos de Jackie, no estuvieron con ella porque estaban durmiendo. Conocieron al bebé al día siguiente. Y les adelanto también que ella documentó todo el proceso de su alumbramiento en casa para poder compartirlo en video. En su canal de YouTube próximamente con sus seguidores. Eso es todo por mi parte. Y regreso ahora contigo. Hacen falta muchas noticias como esta en estos días. Gracias, Ronner.